La infestación del mundo La infestación es el fenómeno por el que un demonio posee un lugar, una casa, cosas o animales. La infestación de un lugar puede darse cuando en ese lugar se ha practicado en forma continua cultos satánicos, espiritismo, brujería, santería o cualquier forma de esoterismo. Pero también puede ocurrir por la práctica del pecado a escalas que rebasan y afectan a la sociedad en su conjunto. Cuando el pecado ha traspasado los límites y se ha situado como lo normal, como lo aceptable, sin ninguna señal de arrepentimiento, de corrección y de reparación, también llega a infestar un lugar. Un lugar infestado es un lugar que ha sido tomado por los demonios, quienes se empiezan a manifestar de diferentes formas. El demonio, al poseer un lugar, puede empezar a mover cosas, a provocar catástrofes, violencia, accidentes y situaciones extremas que manifiestan el grado de maldad y decadencia a la que ha llegado ese lugar o área geográfica. Para muchos expertos en los últimos tiempos, estamos enfrentando una verdadera invasión de demonios en el mundo, lo que ha llevado a un mundo cada vez más lleno de maldad y de violencia, que denota claramente el grado de infestación a la que nos estamos enfrentando. No es una fantasía, ni mucho menos una película de terror. Es la realidad de contaminación por el pecado. Estamos viviendo en nuestro mundo casos de violencia sin precedentes. Muchas personas están siendo víctimas de esa violencia extrema sin límites, sin condiciones, que cada día va apoderándose de más y más lugares. Toda esta evidencia que, sin lugar a dudas, es innegable, que para palparla solo basta escuchar las noticias locales y ni decir de las internacionales, nos muestra que el mal está entre nosotros, que estamos infestados, que estamos contaminados y que nos encontramos en medio de una gran batalla, que no es entre hombres de carne y huesos, sino entre espíritus. Y eso no es un invento, no es un cuento para asustar a nadie, ni mucho menos para querer atemorizar y crear pánico. Es una realidad anunciada por la Biblia. Pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras, los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba. Efesios capítulo 6, versículo 12 Es el pecado el que, sin lugar a dudas, nos infesta. Es la desobediencia a Dios que nos expone a esta contaminación sin precedentes. Pero hay una esperanza, hay una protección, y esa solo la encontramos al volver a la fuente del amor, al volver a la casa del Padre, de nuestro Creador. El amor repele al diablo y puede hacer que las cosas cambien. Yo voy a volver a la casa del Padre. Yo quiero el amor de la casa de mi Padre. Y reposar tranquilo en los brazos de mi Padre. Cómo extraño tanto caminar contigo. Te extraño a ti, mi amigo. Te extraño a ti, mi Padre. Padre, yo sé que no lo merezco. Más no tengo a dónde ir. Me hace mucha falta conversar contigo. Te extraño a ti, mi amigo. Te extraño a ti, mi Padre. Amén. Te extraño a ti, mi Padre. Gracias por ver el video.